Bueno, la ciudad estuvo relativamente tranquila, en el saldo de saldo blanco no tuvimos accidentes graves, no hubo decesos como consecuencia de un accidente durante los festejos de la Pascua. El incidente más grave fue el de la menor de 11 años que estaba siendo arrastrada por el río Bravo, pero fue rescatada por dos elementos de la dirección de petición civil y bomberos que se lanzaron al río, alcanzaron a llegar ahí a tiempo y la sacaron del río. Gracias.